saludos nuevamente vamos a seguir avanzando esto fue el cuerpo que creamos en la última clase vamos a modificar un poco pero esta vez quiero aprovechar que esto está listo para mostrarle alguna algún otro detalle otro detalle fíjense que esto que está acá esta extrusión recuerdan que fue porque hubo un croquis que lo barrimos y obtuvimos esto de acá ok lo que les voy a presentar ahora es que si este croquis fíjense que esto este programa está bien hecho si este croquis se modifica y en lugar de cambiamos digamos el cuadrado por cualquier otra figura entonces automáticamente la extrusión cambia si esto lo cambiamos por un rectángulo entonces no quedaría como un cubo sino que quedaría como un paralel epípedo fíjense aquí estamos en el banco de trabajo diseño de partes y si recuerdan el croquis lo hicimos en el banco de trabajo croquisador ok voy a tomar aquí un atajo porque voy a editar este esquema que está acá este croquis fíjense que esto es en la extrusión y que depende de este esquema si de este croquis yo lo voy a dar doble clic hagan ustedes lo mismo supongo que están reproduciendo lo que tengo por acá repitiendo yo le voy a dar aquí un doble clic y fíjense que estamos en diseño de parte y cuando le doble clic vamos a pasar al modo de edición del croquis doble clic y pasa al modo de edición del croquis y tenemos entonces ya fíjense que se mantiene el croquis completamente restringido que era lo que teníamos la vez pasada con su dimensión acá de 20 en este caso es 20 milímetros y las las operaciones que se pueden hacer están aquí en color vamos a hacer una cosa que pasaría si yo aquí le colocara digamos si yo cambiara esto por un rectángulo pasa lo que le decía hace un rato pero fíjense que también puedo hacer lo siguiente si yo a este cuadrado que está acá le colocara un círculo aquí dentro cuando lo destruyo lo que va a quedar es como un cubo con un hueco cilíndrico en el centro está bien voy a aprovechar aquí también para mostrarle dos cosas más está bien vamos a ver qué tiene que ver con una restricción de simetría entonces yo voy a crear una circunferencia y la voy a colocar en el centro y esto tiene 20 20 desde acá hasta acá la longitud del lado yo a crear una circunferencia con un radio digamos de 8 significa que va a ser 8 y 8 16 y aquí va a sobrar 2 y 2 vamos a ver cómo nos queda primero selecciono el icono que le doy un clic al icono que quiero de la figura que quiero crear clic a la circunferencia me ubico en cualquier parte eso no importa cómo queda al principio porque después con las restricciones me voy a encargar de fijarlo a lo que yo quiera si se dieron cuenta aquí esto estaba verde indicando que estaba completamente restringido ahora no está completamente restringido sino que hay posibilidad de variarlo por ejemplo yo puedo variar aquí el radio de esto y pues que eso me da lo que se llama un grado de libertad yo creo que al final lo de grado de libertad va a venir intuitivamente y cuando lo explique ya va a estar completamente entendido entonces tiene un grado de libertad un grado de libertad porque puede variar el radio ok ahora lo que voy a hacer es imponerle otra restricción a esto yo quiero dije que quería que este estuviera justo en el centro de esta cara y para ello vamos a utilizar una operación de simetría esto que está acá sí entonces yo lo que voy a hacer para esto voy a seleccionar primero un punto de una diagonal el punto que está en la misma diagonal en el lado opuesto y ahora finalmente selecciono el punto que quiero justo que sea el punto medio entre estos dos ya que lo seleccione en ese orden esto tiene que tiene que cuidar que sea en ese orden ahora le aplico la restricción de simetría si le doy un clic y ahí lo tengo y aquí si logran ver hay una flechita esta otra flechita y aquí está otra como otra flechita indicando que esto tiene la restricción si nos vamos acá piense que dice todavía que está todavía le falta tiene un grado de libertad que corresponde con el radio está bien entonces las restricciones que teníamos antes que eran las que las que tenían que ver con el cuadrado ahora tenemos una extra que es la de simetría y si vemos los elementos que tenemos tenemos las cuatro líneas que teníamos más las circunferencias que acabamos de crear ok nos venimos para acá y este último grado de libertad que vamos a eliminar en breve es justamente el radio de la circunferencia con sólo asignarle el radio de la circunferencia ya esto se restringe completamente entonces si de aquí a que hay 20 yo vamos a hacer una cosa para que quede más o menos pudiéramos colocarle si le coloco 16 va a quedar 2 milímetros por acá y 2 milímetros por acá si 16 más 4 sería 20 y vamos a darle el radio si pudiera cambiar acá es más cómodo si trabajo con el diámetro porque sería la distancia desde aquí hasta acá y si lo pienso en términos del diámetro entonces tenía que darle dos veces vamos a hacer una cosa me voy aquí fíjense que aquí tiene una un triangulito se despliega un menú y le voy a restringir a esa circunferencia el diámetro es más cómodo cuánto le voy a colocar bueno un momento acá cuánto le va a colocar si esto tiene 20 vamos a suponer que esto tenga entonces como decía al principio vamos a ver cómo se ve con 16 y le damos ok y ahí tenemos está fíjense que aquí tenemos la el valor del diámetro y con eso ya está completamente restringido si hubiéramos trabajado con el radio a lo mejor iba a ser un poquito no sé no es mucho más difícil pero es un poquito más elaborado porque tendría que decirle 16 que era lo que quería separar entre 2 para que sea el radio entonces bueno así trabaje directamente y con esto ahora cierro y vamos a ver qué le pasa a la extrusión fíjense que primero teníamos solamente el cuadrado ahora tenemos una circunferencia cuando cierro ya la extrusión estaba estaba hecha y aparece lo que les decía está bien bueno a caramba esto ahora no sé cuánto tiempo va lo debería indicar pero por ahora esto es lo que quería mostrar mostrarles acá en este vídeo pudiéramos hacer una última operación que tiene que ver con esta rotación voy a hacer algo muy rápido acá vamos voy a hacer otra operación aquí voy a hacer otra otra operación esta vez va a hacer un giro esta extrusión la voy a colocar invisible y voy a hacer otro croquis para acá rápidamente lo voy a hacer al croquis y lo voy a hacer sin restricciones creó el otro croquis le digo que esté en el plano x y vamos a colocar este en el plano xz que quede como vertical respecto a la otra y ahora rápidamente vamos a usar digamos esta que está acá esto es polilínea y ya van a ver lo que pasa coloco allí cuando se mire fíjense que aquí está sin seleccionar aquí está seleccionado voy a hacer algo muy rápidamente acá por acá por acá por acá por acá por acá y ahora lo que voy a hacer es colocar esto aquí voy a hacer que coincida pero lo voy a hacer que coincida con esta simetría un clic aquí un clic aquí y ahora cuando le aplico la simetría queda esto vertical listo todavía tiene grados de libertad grados de libertad pero lo que quiero mostrar es otra cosa como gira esto cierro esto si? y si lo vemos desde acá eso está en el plano x y me voy aparte rápidamente y le digo que lo gire y lo voy a girar en torno a este eje que está acá si? que para mí sería el eje z ya pasaron los 10 minutos vamos a ver si lo hago rápidamente que hago acá bueno cuál es el croquis que quiero extruir que quiero girar este que está acá bueno lo selecciono y ahora le digo que lo gire y cuánto lo va a girar ah bueno aquí está el croquis es el croquis 002 y le voy a decir que lo gire 360 grados y que use como referencia que use como referencia esta línea de aquí bien ya la tengo allí y ahora le doy ok y ahora tengo si? fíjense lo que pasó fíjense lo que pasó este croquis que está acá una vez que se gira se rota otra vez como que se estuviera barriendo como en el caso anterior pero ahora es rotando y se crea ese trompito que se ve allí está bien en este caso fue un trompito con la punta hacia arriba eso no importa ok bueno por ahora eso es todo pero ya tenemos elementos que nos van a permitir pasarnos de diseño de parte de aquí del cuerpo del banco de trabajo parte al de diseño de parte que es mucho más versátil ok nuevamente si les gustó el vídeo que van a hacer bueno les sugiero que le den like y si no les gustó bueno les sugiero que le den dislike hasta la siguiente lección y y y y y